¡Suscríbete! 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 Juan Marromero en Twitter decía lo siguiente del Leipzig. Dice, que pidió a los fisios que le trajeran uvas durante un masaje, no entra en sus planes. Es decir, que el jugador no es solo que técnicamente o a nivel calidad esté inmaduro para competir con según qué jugadores, sino que pareciera, pareciera que no me extrañaría, que posiblemente se le han subido los humos a la cabeza. De mala manera, se considera una superestrella cuando todavía no lo es y entonces empieza con frivolidades y excentricidades porque nadie en su entorno posiblemente le ha puesto los pies en el suelo. Algo que sí le debe estar pasando a un Pedri, a un Sufati, donde su familia le está diciendo, tío, no te vengas arriba que sigues siendo un chaval de 19 años que sabe chutar una pelota esférica. O sea, que tampoco te vuelvas loco que no has inventado la penicilina, ni los trasplantes de corazón, ni has clonado órganos humanos para su trasplante en otros seres humanos. Que eres un simple jugador de fútbol. Que sí, que se paga mucho por jugar bien al fútbol, pero eso es lo único que eres, un buen jugador de fútbol. Sigue siendo una persona que caga, que mea y que sabe o no sabe de la vida según lo que hayas estudiado, lo que hayas vivido, la edad que tengas y tal y cual. Y a estos jugadores el problema que tenemos es que el endiosamiento les pierde. Y si encima tienen un entorno que no sabe cuidar de ellos, si tienen un entorno que caen en manos de buitres, agentes, que lo único que quieren es movilizar dinero, porque ellos sí tienen claro dónde está el negocio, y el negocio de un Ilash Moriba está en moverlo mucho para arriba y para abajo, hacer muchos transfers, no tenerlo en un lugar fijo. Bueno, Ilash va a caer presa del mercantilismo más puro y duro del fútbol. Que puede ser verdaderamente dramático y cruel con un jugador joven que puede acabar, esperemos que no, desaparecido en el limbo del fútbol. Porque ahora está en el Valencia. Y he leído una noticia, que no sé si me creo, donde supuestamente el Barça le estaba pagando dos millones de euros a Ilash y le ofrecía, no sé si tres y medio para renovar, o cuatro. El Leipzig le pagaba seis. Se ha ido al Valencia y estaba leyendo ayer que en el Valencia, para poder ir cedido tenía que el Valencia, el Valencia no podía pagarle seis, con lo cual tenía que sacrificar dos millones de euros, es decir, bajar a cuatro para ir al Valencia. Que no sé si el Leipzig le sigue pagando el resto, porque dicen esto de que se va al Valencia rebajándose dos millones, pero no. Será que dos millones que no le paga el Valencia, es decir, que le paga cuatro en lugar de seis. Pero igual el Leipzig le sigue pagando los dos porque es jugador del Leipzig. Y quizá el Ilash no tiene por qué bajarse el salario, o sí, o quizá pérdidos. En caso de que hubiera perdido dos, la maniobra es absurda. O sea, porque fijaros, renova con el Barça, pongamos por tres y medio, estaría jugando, se estarían dando todas las condiciones para seguir apoyándolo, igual no estaría jugando. También es verdad, también hay que decir que quizá el Ilash Moriba no estaría jugando, porque igual alguien habría apostado por Nico y Gabi, en este caso Koeman, o no, y quizá en los entrenos habrían visto que Nico y Gabi son mejores que Ilash, y por lo tanto, por si Ilash, tampoco estaría jugando en el Barça a pesar de haber renovado. No lo sabemos. De todas maneras, en cualquier caso, la maniobra de Ilash, yo ya la expliqué en su día, un error garrafal, no de él, de su entorno. Porque él es un chaval que un poco, bueno, por si todo el mundo le está comiendo el rabo todo el puto día, pues él se lo deja comer porque todavía no tiene edad para saber y decidir quién le come el rabo y quién no. Y entonces, como es su familia, evidentemente, pues por su familia, él no piensa que su familia está cometiendo un error. Su familia le está diciendo, hay que irse de aquí, hay que ir a cobrar ya seis millones, porque eres la hostia y en lugar de haberle dicho un discurso, tío, hay que mirar por tu carrera deportiva, eres muy joven, los seis millones de fichas ya llegarán, ya llegarán el momento de ser ultra atómicamente millonario, porque señores, con dos millones de euros al año eres rico, o sea, eres realmente rico. Con 19 años estar ganando dos millones de euros es una brutalidad, es una brutalidad. Y la verdad que no pensaron nunca en su carrera deportiva, porque si hubiesen pensado en su carrera deportiva no hubiesen priorizado nunca el dinero habiéndose ido al Leipzig sin saber verdaderamente qué iba a pasar. Lo que pasa es que me imagino que Ilash pensó que iría al Leipzig y sería la estrellita. Evidentemente se ha encontrado una competencia feroz, una meritocracia feroz, y no hay un plan para él. Porque él, lo expliqué aquí, una cosa es que tú seas canterano y aquí se te conozca y se trabaje para potenciar tus virtudes, y otra cosa es que te vayas a otro club que paga 15 millones de euros, te pagues seis de salario y pretendas que encima te miren con algodones. No, no, ellos están esperando un rendimiento inmediato y absoluto porque estás cobrando un sueldazo de cojones. Que no sé si son seis, porque como no sean seis y realmente se haya bajado el sueldo dos para ir al Valencia, el desastre es atómico. El Valencia no va a poder fichar a Ilash, pero de todas maneras, aunque el Leipzig le vendiera al Valencia a Ilash, imaginaos la carambola de estar en el Barça a acabar en el Valencia. Con todos mis respetos al Valencia, pero habitualmente cuando uno progresa en su carrera deportiva, el Barça es un equipo top. Si ya estás casi casi a punto de hacerte con un hueco de ser importante en ese Barça o de tener una progresión que apunta a que dentro de dos o tres años vas a acabar en el primer equipo, quizá de titular indiscutible, te has cargado esa opción que había una ruta delineada por parte de toda la institución para promocionarte, para llevarte en esa dirección, para asegurar el éxito de ese trayecto. Te has desviado pensando que era lo mejor y tu carrera deportiva se ha descarregado, seguramente. Se ha descarregado y más si encima, claro, con 19 años tienes unos humos salidos de sitio. Yo no he visto realmente a Ilash jugar contra el Valencia, pero sí, o sea, no he visto partidos del Valencia como para analizar lo bien o lo mal que le está saliendo a Ilash en el Valencia y saber si eso podría ser constitutivo de que el Leipzig cambiara de opinión. Yo he leído una nota de hace un mes donde decían que tanto Ilash como el Leipzig pensaban en repescarle. O sea, que sobre todo Ilash tenía la intención de volver a Alemania, que estaba muy agradecido con el Valencia, pero que él quería volver al Leipzig y hacerse un sitio porque estaba agradecido por el fichaje del Leipzig. Más o menos también parecía que la repesca estaba casi garantizada a final de temporada, pero ahora salen estas nuevas noticias donde se dice que ni hablar, que el Leipzig se arrepiente completamente del fichaje de Ilash y que no lo quieren volver a ver en ese vestuario por lo que os acabo de leer, ¿no? Porque encima es un tipo que debe ser muy infantil, debe ser muy divo y los jugadores divos... Hay otros que ha habido, de estos jugadores que son divos, tipo, por ejemplo, De Lofeu, se decía lo mismo, que siendo ya muy joven, pero claro, es que es lo que estamos. Si el entorno no te baja el sufle, si el entorno te infla el sufle del entorno de fuera, de lo que te viene de fuera, de la prensa, y de lo que se dice de ti, y de lo grande que eres y tal, y tu padre no te agarra y te dice, chavalín, cuidado, ¿eh? No te vengas arriba, que no has hecho nada en esta vida todavía, que eres un nene, que acabas de salir del cascarón, que tienes 19 años, acabas de meter la pilila en una mujer. O sea, que... Cuidado, ¿eh? O sea, que no haya un padre que te agarre y te ponga en los pies en el suelo y te diga, cuidadito, que eres un nene todavía, ¿eh? Que si sales a la jungla a pelearte con los mayores, se te van a comer. Cuidadito, no te vengas arriba y empieces a pensar que eres quien no eres, porque te van a pisar. Te van a pisar. Aún no estás preparado para competir con los grandes. Bueno, pues si le hubiesen dicho esto y a los agentes se les hubiese dicho, señores, mi hijo tiene 19 años, mi hijo se tiene que formar, está en etapa formativa. ¿Está quemando etapas muy rápido? Sí, pero está en etapa formativa, porque la etapa formativa no es solo que en el campo demuestres cosas. La etapa formativa significa que no te has desarrollado como hombre, como persona adulta, porque con un año en el mundo adulto, se supone que cruzas la frontera a los 18, no eres un adulto hecho, eres un adulto en progreso, en proyecto. A veces ni siquiera con 25 eres un adulto. Bueno, yo considero, si os sirve mi experiencia, yo me consideré adulto, me consideré como que había despertado a la edad adulta yo con 25. Yo cuando noto en mi cabeza ese cambio de persona mayor, de tío que ya dice a partir de ahora soy yo contra el mundo, mis padres ya no me tienen que proteger de nada, yo puedo hacerlo todo ya por mí mismo, yo lo sentí a los 25. Hay gente que dirá, no, pues yo lo sentí a los 18. Perfecto, yo reconozco que no, que ya a los 18 no estaba hecho un hombre como para realmente tomar decisiones y mirar que había vivido ya en dos continentes. O sea, yo ya había vivido y había trabajado en Marruecos un año en un ambiente difícil, un ambiente complicado, con 22 años. Yo ya estaba ahí metido en una... Pero sentía que seguía siendo... Que sentía que a pesar de estar en un ambiente complicado yo estaba en un juego. Yo estaba en una especie de burbuja y me sentía que estaba jugueteando y que nada de lo que pasaba ahí realmente afectaba mi vida. Que en verdad sí. Bueno, a los 25 es cuando tomo conciencia de mi existencia como adulto. Claro, un Ilash Moriba, a mí que no me jodan. Y bueno, ya sé que habrá gente que dirá, pues yo con 13 ya era un superadulto. Vale, sí. En general, ya os digo, que lo que es adulto, 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 hasta los 25, poca gente. Llega a ser un adulto real hasta que no cruza o alcanza los 24, 25. A partir de ahí es cuando realmente tu cabeza hace clacs y realmente aterrice en el mundo de los mayores. Ahora sí, porque ya tienes 6 o 7 años en el mundo de los adultos. Ahora sí. Claro, pensar que mucha gente con 18 entra a la uni, sigue con los papis hasta los 22. ¿Qué adulto ni adulto ni pollas? O sea, no. Ahora, cuando ya terminas la uni y empiezas a trabajar, compartes tu primer piso o te vas al extranjero o haces... Ahora ya empieza... Bueno, el tema de Elash, repito, no es un tema solo de madurez futbolística, es de madurez cerebral y esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, con un Gabi. Si el entorno de Gabi resulta que se deja camelar por los cantos de sirena de un Leipzig o de no sé quién porque le dan el triple o el doble que en el Barça, bueno, que sepan que allí estará en la jungla. Allí no estará protegido, allí estará en la jungla porque lo que está fichando ese club no es un chaval en formación para ellos. Para ellos están fichando a un profesional, pero claro, con 18 años ¿eres un profesional? Sí, claro, sí que lo eres. Si estás cobrando y viviendo como un profesional y trabajando y entrenando como un profesional, eres un profesional, pero tu cabeza es de profesional y ahí es donde esa discrepancia te puede jugar una mala pasada a esa edad y te puede corromper la carrera y te puede desviar de una carrera que estaba ya delineada para el éxito y te puedes arriesgar a lo que le está pasando a Elash, que no digo que no vaya a llegar al éxito, sino que esa ruta nítida hacia el éxito que le planteaba el Barça ahora se ha convertido en una incógnita y entonces, bueno, pues entretener esa ruta de preparación que es súper conveniente encima con dinero, porque claro, si dijeras no, es que gana 2.000 euros al mes, no, no, es que te estaban dando 3 o 4 millones al año con el dinero ya garantizado y encima la ruta al éxito que sabes que la ruta al éxito es la ruta a los grandes contratos no solo de fichas sino de publicidad y de tal, pues ahora resulta que acabas en el Valencia donde no tienes la repercusión mediática que tendrías con 19 años despuntando en ciertos partidos con el Barça donde se hablaría de ti en todo el mundo y serías una pieza mediática en todo el mundo ahora en el Valencia con todos mis respetos eres un jugador más de primera división nada más nada más has pasado de ser la gran promesa del fútbol español una de las grandes promesas que podrían tener el fútbol español incluso seleccionando el jugar con España pues tus agentes te convencieron a hacer toda una especie de cosas rocambolescas para convertirte en el gran rey del fútbol de tu país bueno de Guinea de donde vienes de donde viene tu familia y en lugar de ser un gran jugador de un grupo ganador o de un grupo más ganador como es la selección española y lo mismo con el Barça te llevan al Leipzig para ver si allí te convertías en la gran estrella y resulta que has acabado en el banquillo y has acabado en el Valencia donde en el Valencia tampoco ni siquiera eres la gran estrella bueno son cosas para mí el caso Ilash será el típico caso del libro de texto del libro de texto para los jóvenes promesas del Barça que tienen prisa por ganar 6 millones de euros al año cuando con uno y medio dos a la edad que tienen tendrían que darse con un canto en las narices y disfrutar de poder estar en el Barça con 17, 18 años en el primer equipo ganando 2 millones de euros tendrían que disfrutar esa etapa esos 3, 4 años hasta los 22 es una locura ser titulado en el Barça con esa edad ganando esa pasta y que tienen el coche oficial y no sé qué y todo es que es brutal y nadie les hace entender esto es el puto 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 ceros en la cuenta bancaria y el error el error de no enseñar a nuestros jóvenes que el dinero tiene un valor muy importante hasta cierto punto y pasado ese cierto punto no sirve de nada ya es el la felicidad marginal extra que te da un millón extra es nada comparado con la felicidad que puedes tener de estar jugando en el equipo en el que realmente quieres jugar o en el equipo donde se te va a cuidar pero señores nos queda mucho en esta sociedad por aprender y a los padres también les queda mucho para aprender para ayudar a sus hijos a conseguir la felicidad porque sabéis que pasa que cuando ganas dos millones de euros cuando ya tienes garantizada la comida cuando tienes garantizado el techo cuando tienes incluso garantizados los lujos cuando tienes todo esto garantizado lo que tienes que priorizar es tu felicidad porque te la puedes permitir te la puedes permitir hay gente que no se puede permitir buscar la felicidad tiene que hacer lo que le toca hacer en el día a día y se jode y ya está y no les hables de felicidad porque ese concepto ni lo tienen en el radar ni les interesa están sobreviviendo bueno estos pobrecillos pues mira es lo que tienen pero un tío que se puede permitir la búsqueda de la felicidad y la tiene delante de los morros y prefiere dinero que no te da esa felicidad extra pues perdona que os diga como no se enseñe esto a la sociedad en general vamos a acabar todos muy mal bueno todos no los que no sepan aprovechar van a acabar una oportunidad única que incluso por respeto a los demás tendrían que aprovechar si tienes capacidad de perseguir la felicidad porque lo otro lo tienes garantizado no seas hijo de puta persigue la puta felicidad cabronazo suficiente gente infeliz hay para que tú teniendo las armas y todo y todo planchadito delante tuyo todo el terreno alisado para ir hacia la felicidad que por el dinero te vayas a la infelicidad hay que ser gilipollas del culo y te lo digo desde el punto de vista de los que no tenemos tanto dinero para poder buscar la felicidad porque tenemos que hacer lo que nos toca hacer bueno hay que ser gilipollas del culo lección lección y laish muy importante la lección y laish moriba para el resto de jugadores espero que esto repito salgan los libros de texto como como no romperle la felicidad a una persona que ya tiene garantizada la comida el techo el coche las bambas la consola la otra consola la casa de veraneo los viajes en business por favor pongamos cordura a la juventud cuando llegan a cierto nivel porque lo importante de esta vida no es el dinero es la felicidad es estar bien con uno mismo y estar bien rodeado de la gente que te cae bien y estar feliz en el entorno que al final como me decía un amigo solo te puedes poner una camisa a la vez y un reloj a la vez y solo puedes conducir un coche a la vez puedes tener 30 en el garaje pero solo podrás conducir uno a la vez porque si pudieras conducir los 30 a la vez te diría así pues cómprate 30 disfrutarás por 30 pero no es que será uno o el otro siempre que vayas al garaje tendrás que elegir entre los 30 coches nunca podrás cogerlos todos señores no me enrollo más yo ya he comido con este vídeo así que misión cumplida de mi lado os dejo a vosotros que deis un like os suscribáis al canal comentéis nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Cule hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Yo soy el Spider y soy Cule! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy el Spider y soy Cule! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy el Spider y soy Cule!